Sí, en realidad estamos varios sindicatos de la mesa. La problemática que hoy nos trae acá es la de los gremios docentes, que estamos a poquitos días del inicio del ciclo lectivo para los alumnos. Los docentes ya estamos en las escuelas desde el 11, nuestro periodo vacacional terminó. Y queremos, al igual que la gobernadora y que todos, que las clases inicie en el 6. Por eso estamos acá, porque no hemos tenido respuesta por parte del gobierno, hubo una convocatoria paritaria donde ofreció el gobierno cláusula gatillo, que está bárbaro, que nosotros siempre lo venimos pidiendo, porque tenemos que equiparar nuestro sueldo con la inflación. Pero tenemos desde el año pasado, 2018, que la paritaria no cerró, un 15% que perdimos, tuvimos una pérdida salarial, estamos 15% por debajo del sueldo nuestro de la inflación. Entonces, cuando hubo esa primera convocatoria, los gremios pidieron esto, lo que nosotros pedimos es ese 15% que estamos por debajo desde el año pasado. Se pasó a un cuarto intermedio, el gobierno tomó la propuesta, pasaron a un cuarto intermedio. Ayer se reúnen en una mesa técnica salarial, sería una previa donde el gobierno va a comentar qué va a ofrecer en la paritaria, y el gobierno comenta la misma propuesta y no se habla de porcentaje ni de recuperación del salario. Ahora están convocados los gremios para mañana, al mediodía, para la reunión de paritarias. ¿Qué esperan en esa reunión? Lo que esperamos es que nos den el 15%, que sería lo lógico, pero bueno, hasta que no sabemos hasta el momento, no se ha hablado de porcentaje. Por eso, bueno, ahora estamos acá, los gremios docentes y los demás gremios de la mesa intersindical, para hacer una volanteada y para contarle a la gente, juntar firmas, que nosotros tenemos la intención y queremos comenzar el 6%, pero queremos con salarios dignos y con escuelas seguras también, porque también hay problemas de infraestructura y sabemos que lo hay también en el distrito. Entonces, son las dos condiciones con las que queremos que el 6%, alumnos y docentes, estén todos seguros dentro de las escuelas.